Mujer, mujer, que mis blandos vuelvan a quemar mi piel, que la cama pide calor, otra vez. Tandas de ver a esto a mi también, nadie nos ve, solitos los dos, en un cuarto morido de amor. Mujer, mujer, que mis blandos vuelvan a quemar mi piel, que mis blandos vuelvan a quemar mi piel, que la cama pide calor, otra vez. Mujer, mujer, que mis blandos vuelvan a quemar mi piel, que mis blandos vuelvan a quemar mi piel, que la cama pide calor, otra vez. Mujer, mujer, que mis blandos vuelvan a quemar mi piel, que la cama pide calor, otra vez. Mujer, mujer, que mis blandos vuelvan a quemar mi piel, que la cama pide calor, otra vez.